Hola, soy Rafa Torres, alias Patotas, y junto a Monce Patino y La Voz de Las Vegas, te vamos a dar los mejores consejos y los mejores tips para que te hablas un experto en las apuestas deportivas. ¡Sí, señor! Unánimo Deportes presenta... ¡Unánimo Betts! Hola, amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué cuentan? Bienvenidos a una edición más de Unánimo Betts. Estamos muy contentos de tenerlos por aquí, de poder platicar con ustedes de apuestas, de picks y de trends, de todos los deportes y de todos los eventos que va a haber el fin de semana. Soy Rafa Torres, los saludo con mucho gusto y también me da mucho gusto saludar a mis compañeros. Empezaré por las damas, mi querida Monce Patiño, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Rafa? Muy bien, muy contenta de estar otra semana más aquí con ustedes, dando buen análisis y buenos picks para el fin de semana, que además, pues hay buenos juegos, ¿no? ¿Cómo ves? No, si hay buenos juegos, sí, 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 ya empiezan a apretar la Liga MX, ya la jornada... ¿Qué jornada es? Once, va a empezar la hora. Once, once, ya se pone en serio porque era así, ya se pueden quedar algunos en el camino. Y aquí también está mi gran amigo, la voz de Las Vegas. Once, ¿Vos? ¿Qué tal? ¿Qué cuentas? ¿Cómo le fue a tu América la semana pasada? ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo está, Monce? Saludos y como siempre agradeciendo a todos los que nos hacen el favor de escucharnos, pues, no, pues ya no hablemos de eso, pero la verdad es que en el fútbol, pues, ahí vamos, ¿no? Este, poco a poco en el Real Madrid, ni se diga lo que pasó hace dos días, una situación complicada, pero bueno, pues, ahí estamos. Ayer, los queridos metropolitanos de Nueva York me dieron el gusto de un regreso histórico y, pues, de pasar y seguir adelante en la postemporada. Entonces, con eso, por el momento, estoy conforme. Viste, Monce, qué bien me capoteó la pregunta. Es bueno, es experto en eso. Sí, sí, sí. Por eso también, y tú también, Rafa, porque por eso tampoco vamos a hablar del partido de la América de esta semana. ¿Yo por qué? A mí no me preguntó nadie. ¿Yo qué? No, pero cuando se hizo todo los partidos que se van a hablar hoy, casualmente todas las semanas hablamos de la América, menos este. No, 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 pero a ver, se habla de los partidos más atractivos. Yo creo que un León América a estas alturas es poco atractivo, ¿no? Pues, fue buena suerte, la verdad. Sí, tienes toda la razón. O tú quieres hablar de León América, Monce, adelante con mucho gusto. No, yo porque sabes que me encanta echarle carrilla a la voz de Las Vegas, más que nada, porque yo sé que tú también eres, tú también eres americanista, Rafa, pero, pero un poco más decente tú. ¿Moderado? De Las Vegas, sí, moderado. Un poco más decente, hola, eso sí estuvo bueno, me parece fenomenal, fíjate, fíjate. Sí, porque tú no tienes, no tienes pelos en la lengua, vos. Como debe ser, Miquel Amonse. Así es. No tiene filtro, más bien. Eso, sí, claro. Es, es un personaje sin filtro, pero así lo queremos, así lo aceptamos y así nos, así, así lo queremos. Es su personalidad. Sí, obvio, se le quiere a la voz de Las Vegas. Nadie como él para decir las verdades. Exactamente. Bueno, pues vamos a hablar ahora sí que de, de un muy buen partido, como dice Monce. Eh, hay clásico en España, ni más ni menos, que el Sevilla recibiendo al Betis. Sevilla es favorito en más 154, el empate en más 220, y el Betis se va hasta más 190, un partido, bueno, de los clásicos más antiguos en la historia del fútbol español. En esta ocasión el Betis ocupando la posición número 8 con 12 puntos, el Sevilla la 13 con 9 puntos, los dos están en media tabla. Ah, Monce, pues otra vez, dices que no vamos a hablar de León América, pero te traigo este Betis Sevilla, que es un clásicaso en, en España. No, definitivamente es un partido muy esperado por todos, y llegan los dos equipos, pues, como medio medio, ¿no? Bueno, Betis, eh, lleva, bueno, ocho, se llevan ocho partidos en la, en la liga, lleva tres victorias, dos derrotas y tres empates. Eh, a nivel de su táctica ofensiva no ha llegado al cien por ciento, lleva apenas ocho goles en lo que va del torneo. O sea, entonces, un gol por partido lleva el Betis, eh, y, y, pues, bueno, tampoco está, está tan mal para ir empezando la liga, creo que está, eh, tiene oportunidad, ¿no? Bueno, Sevilla, por su parte, igual, ¿no? No, no, no viene rindiendo, y eso no tan solo ofensivamente, tampoco defensivamente, eh, lo que sí que viene envalentonado, porque la jornada anterior rescató un empate casi al último minuto frente al Athletic de Bilbao, pero, la ventaja del Betis, no, perdón, del Sevilla, es que a pesar de todo lo que, como están ahorita en sus rachas, eh, en este partido, en este derbi, lleva su mejor racha sin perder frente al Betis, con once partidos jugados, seis victorias, cinco empates. No pierde desde el dos mil dieciocho el Sevilla. Entonces, creo que esa es una racha muy importante que debe mantener, pero a pesar de eso, lleva cuatro partidos que no ganan. O sea, los últimos cuatro partidos han sido empates. Imagínate, Rafa, o sea, es un partido cerradísimo. Sí, es un, es un partido cerradísimo. De hecho, este derbi andaluz, vamos a ver vos, amigos, eh, es de los más antiguos en la historia del fútbol mundial. Data desde mil novecientos nueve, cuando se jugó el primer partido entre ellos, y han jugado ciento cuarenta y un partidos oficiales. Es de los partidos que más veces se han repetido en la historia del fútbol. Bueno, el primero de liga fue el siete de abril de mil novecientos veintinueve. Y si sumas todos los partidos que han jugado, eh, el Betis ha ganado treinta por cuarenta y nueve del Sevilla y veintisiete empates. Entonces, imagínate, de esos veintisiete empates, ahí están los que tú mencionas. Los últimos cuatro. Exacto. Sí, no, es un partido, siempre es muy, eh, muy cerrado, la verdad, eh, me metí a ver todos los últimos resultados, los diez, quince jornadas, casi siempre son empates. La verdad, son, eh, muy, muy cerrados. Dos, a veces no tan cerrados en el marcador, porque hay de tres, 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 quedan dos, dos, pero, pues, mira, como llevan una racha bastante poderosa los del Sevilla, yo me voy a quedar con que Sevilla no pierde. Sí, pero tampoco le voy a meter todas mis moneditas al Sevilla, porque veo que tampoco, tampoco vienen tan bien, ¿verdad? Pero, pues, el Betis viene igual, o sea, entonces creo que puede ser para quien sea, pero solo por quedarme con la tendencia, yo voy a decir que Sevilla no pierde. Sevilla no pierde, mi querida voz, los dos, eh, traen una rachita chiquita, de dos partidos, sin conocer la derrota en Liga, el Betis empató con Las Palmas, y en el último le ganó el Español, y el Sevilla le ganó a Ibadolid, y luego empató con Athletic de Bilbao. ¿Tú cómo ves este partido, gran partido? Pues mira, Rafa, un equipo que empata con Las Palmas, no tiene el más mínimo respeto para mí, así de simple, o sea, no lo tiene. No veo, no veo forma humana, con todos los trends que mencionó Monse, yo realmente veo al Sevilla como claro ganado en este partido, después de todos los partidos que no ha ganado, en fin, en realidad no, no, digo, hablando deportivamente, por supuesto, no veo que un equipo que haya empatado con Las Palmas pueda ir de visitante y ganar un partido, sinceramente. Entonces, por eso me voy a quedar con el Sevilla, definitivamente creo que va a ser, va a ser el triunfo, este sí tiene razón Monse, no creo que sea un partido muy abierto, probablemente gane por un gol el Sevilla, pero de que gana ganó. Oye, pero en la jornada uno, el Sevilla también empató con Las Palmas 2-2, digo, era la jornada uno, ¿no? No, pues entonces hay que ver otro partido. Totalmente, totalmente, pobrecitos, qué tristeza. No, pues cero, cero. No, como cero, cero, a ver, ponte serio, por favor. Cero, 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 así, va a ver, vale, así como cuando se rieron de mí, que les dije, América va a empatar, pues Azul y Chivas van a dar un partido miserable. Nah, que como, bueno, pues así fue, Mique o Rafa, así fue, este partido lo veo miserable también, cero, cero, uno, cero, máximo. No, yo me voy a quedar con la victoria, victoria del Sevilla, yo creo que el Sevilla sí va a ganar en más 154, lo que sí es que me voy a quedar con over de goles de 2.5, que eso te paga menos 140. Entonces, yo sí creo que va a haber un 1-0, Sevilla 1, Betis 0. No, pues está bien, Rafa, digo, yo me gusta la victoria del Sevilla, pero yo no sé si over, la verdad. O sea, yo me voy a quedar con, con el 1-0 tal vez, y pues tampoco descarto un empatito, la verdad, un 1-1 creo que también es bueno, se ha dado muchísimo en este, en este duelo. Entonces, pues, creo que esto un poquito cantado, porque no creo que Betis vaya a ser algo extraordinario de lo que viene haciendo, entonces, y Sevilla es de local, ¿no? Entonces, pues, a ver qué pasa, pero sí, definitivamente estoy igual que La Voz y que tú, que no, que gana Sevilla, o bueno, en este caso, que no pierde. Sí, pues creo que coincidimos en eso, La Voz espera un partido aburridón, tú y yo, por ejemplo, es un golecillo por ahí, este, pero bueno, yo sí creo que va a ser un partido muy ríspido, muy duro. Si tienen la oportunidad de verlo, háganlo, de verdad, es un espectáculo ver esta clase de derbis. Vamos a pausa y regresamos con la Liga MX, que ya está aquí la Liga MX. Unánimo, una plataforma que exalta la fusión del deporte y la cultura latina, una manera diferente de vivir tu pasión.